¡Los Vigil! ¡Los Vigil! ¡Uno, uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Los Vigil! ¡Los Vigil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu A marcha! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Conido! conmigo 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 ah 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, roma! ¡Woo! ¡Bien! 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 ¡A el Barrio! ¡Médicos! ¡Medicos! ¡Acerca, caballón! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 Dos. Muy bien. 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 ¡Viva la vuelta! ¡Cuidá! ¡Cuidá! ¡Lucha! ¡Bien! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Vamos arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Para eso, Diego! ¡Vaya flute! ¡Bien, 오�di shot! ¡Bien! ¡Fruro! ¡Uno! 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 ¡Uno ¡Gracias por ver! 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 ¡Solvo! ¡Vamos, vamos, dale! Arriba, arriba. ¿Qué hacemos? Noventa y nueve, veintiuno, treinta y ocho. ¡Vamos, dale, dale! ¡Arriba! Engén, chav grandi. ¡En Italia! ¡Organíse! ¡Organíse! ¡Iste sólo! ¡Istas, below! ¡ Picasso! ¡Il izquierdo! ¡In izquierda! El advisor! Uh-huhлять, militar. ¡Han amen! ¡Uno, los allows! ¡F-" ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya volviste? Tomá tranquilo ¿Estás fumando? No, no tengo ganas, gracias ¡Felicration! ¡India! Tranqui, descansa un rato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde subiste? ¿Por ahí o por allá? ¿Está bien? Está bien complicado. Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Lukas! 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 Destaculada prelota ¡Qué buena prelota! Que buena prelota Vamos a empezar ¡Me sacamos en suomas enfermas! 1, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No estamos ganando nada, carajo, porque se le encuentran la pelota. Muy listo, vamos, trabajemos. ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos, Am중! ¡Vamos, Am중! ¡Vamos, Am중, Am중! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apat Don Baño! ¡Muy bien! ¡Muy bien Ramas, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hacen tranquilos! ¡Nueve, tres! ¡Nueve, tres! ¡Arriba, arriba, arriba! no seas mala ¡Gracias! 10 a 18 va ganando Mista ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Le estoy haciendo sí нас! ¡ pada miью! ¡En cien! ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.